La gente se acerca, y eso es lo bueno. Sí, es una linda noche y por lo general la gente le gusta mucho, disfruta de la familia, de los estratos vivientes, así que la pasamos bien. ¡Guau, es muy rápido! ¿Qué parece esta forma de hacer arte? Está muy rápido y muy bueno. ¿El arte como medio de vida? Sí, totalmente. Desde muy joven me dediqué a la actuación y dije, bueno, quiero vivir de esto. ¿Se vive el arte? Se vive, se sobrevive y se vive. Hay momentos buenos, momentos menos buenos, pero bueno, sí, dentro de todo se vive. La gente, en este caso, con el hombre invisible, la gente se sorprende mucho. Nos estuvimos aquí porque queremos ver cómo reacciona la gente. Elegí la calle porque, bueno, el teatro puede hacerse en todas partes, incluso en los teatros. Y si la gente no va tanto al teatro, hay que ir a la gente, ¿no? Le causan muchas sorpresas, sobre todo a los niños, ¿no? Porque ellos ven la fantasía, ven el acto de ilusionismo, lo ven como, lo viven como real, ¿no? Nos convertimos en estatuas mirando la cámara, ¿sí? Vamos cambiando de... ¿Sí? Ambos, vamos. ¿Yo puedo? Por favor. ¿Sí? Por favor. Bueno, dale. Ahora, un, dos, tres, ya. Muchas gracias, gracias por la banda. Muy bien, sos un genio. Muchísimas gracias. Gracias por la banda, mucho éxito. Muchas gracias. Buena temporada. Muchas gracias, y bueno, y feliz, y muy agradecido también a la municipalidad de Piriápolis, ¿no? Pero estamos en el... Por favor. Dale, ¿otra más? Otra. Dale, ahí. Ahí va. ¡Viii! ¡Ey!